Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción Nacimiento del poema Va a nacer el poema en este instante Cuando se rompa un círculo y mis dedos se vuelvan panorámicos y sudan Cuando el gas encendido de la estufa dibuje en la cocina un sol extraño Y el salmón y las ostras modifiquen la imagen vegetal de la lechuga Cuando pliegue los ojos y unas lágrimas latentes se desprendan en mis párpados Cuando el mar se retire de mi alcoba y alcance a ver las lúrulas del fondo Tú, que observas el suave movimiento de mis manos confusas y agitadas al trazar la semblanza del análisis Elúdete fugaz por esa cripta de cisco azul y ruiseñores verdes Que a un locutorio de agua te conduce Va a sentirse un estruendo, un estallido, una luz de potencia sobrehumana La furia de un enorme juramento Cuando escriba al declive de un instante la sílaba final de este prerudio El poema es así Nace terrible cuando extintida la palabra muere Germán Pablo García Grupo cero explica, simplifica, divide y ama la libertad De pronto entro a la libertad La libertad no tiene nombres, no tiene parientes, no tiene estatuas La libertad es feroz La libertad es dedicada La libertad es simplemente La libertad Desde el centro neurálgico de la Mucloa Poetas, despiertos, en acción Yo, 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 yo El poema es así ¿Qué? Me invita Por favor, me invita a lo de amenaza Estoy perdido Entre nubes de olvidos, tangos, una multitud abriendo a puñetazos un futuro. Hombres desesperados de amor, mujeres al viento, hombres, mujeres, flameando banderas de impiedad. La voz del pueblo levantándose sobre todo delirio. La voz del pueblo gritándose a sí misma, servo. Un pueblo entero quebrado por un grito. No va más, ya nunca más volveremos a implorar de rodillas. Y haremos una canción con nuestro cuerpo para que la canción dure una eternidad. Y en la canción flotando nuestro cuerpo. La voz del pueblo levantándose sobre todo delirio. La voz del pueblo gritándose a sí misma, servo. Un pueblo entero quebrado por un grito. No va más, ya nunca más volveremos a implorar de rodillas. Y pondremos en la canción fuerte, fuerte todo el recuerdo. La memoria infinita de juventud de nuestros pasos. Para que la canción llegue en el aire hasta nosotros. Un pueblo entero quebrado por un grito. La voz del pueblo levantándose sobre todo delirio. La voz del pueblo gritándose a sí misma, servo. Un pueblo entero quebrado por un grito No vamos ya, nunca más volveremos a implorar De rodillas Un abrazo a todos y que viva la vida, la paz y nuestra hermandad poética Clara Sánchez Muy bien, Clara Muy bien, saludos a todos de AbelPV, bravo Y González, está viéndolo, vamos, Cruz No rome, nada se lo está viendo también, Clara Yo no lo estoy viendo Bueno, es que qué pasa, hombre ¿Qué pasa? ¿Tú? Algo Uy, 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 el amigo invisible Vamos a ver, vamos a ver Así de como de Michi A ver Carezco del sentido de la propiedad Y también carezco del sentido de la falta de propiedad Despegar No tener a qué ni a quién recurrir Mejora las relaciones con el mundo ¿Cómo, cómo? ¿Qué? Despegar No tener a qué ni a quién recurrir Mejora las relaciones con el mundo Qué raro, ¿no? Sí La mujer prefiere a un hombre sobre otro En todos los casos, aún en ausencia de hombres Sí, sí, eso está buenísimo Aunque se me rompa el corazón Lo debo hacer Debo cambiar mi corazón Como siempre El que lo puede todo No puede nada Quisiera encerrarme en una habitación A escribir tres o cuatro años Espero no hacerme encarcelar Para cumplir semejante deseo Si soy un poeta Algo habré de decir algún día Que hiera la sensibilidad de los poderosos Una buena cosecha No habla todavía De la verdadera fertilidad de la tierra Si me toca a mí ser el grande que todos ambicionamos Quiero ser yo el que elija su propia comparsa La gente envidia de mí Lo que a mí más me molesta de mí ¿Cómo podrá ser? Sí, eso Que envidia cualquier cosa, entonces Sí Es que el ser humano es así Después, ya lo dijimos, no hay descanso Un buen amante debe conseguir siempre a quien amar Trabajar por dinero es algo que debería volverme a plantear No debe ser tan malo si tanta gente lo hace El poeta desea abrir una puerta para que entre y salga por ella Lo que todavía no fue concebido O que todavía no fue tocado por la muerte Les habló el amigo invisible Muy bien Bueno, yo voy a continuar leyendo de este libro que me parece una maravilla ¿Cuál? Que se llama Psicoanálisis del amor Ah, sí Sí, dices eso de todos los libros ¿Qué lees? Bueno, sí Siempre digo lo que me gusta No, no, pero que está bien Uno se tiene gente de entusiasmar con sus lecturas, por supuesto Pero por eso preguntaba de qué libro se trataba Perversión o muerte Tiene dos epígrafes Uno que dice Nuestra articulación con el goce Nuestra articulación con el goce más que una posibilidad es nuestro destino Roberto Molero Roberto Molero Otro epígrafe que dice El hombre debe soportar su irse de aquí tanto como el venir La madurez es todo Y no pudieron con el tiempo Creyeron más de la cuenta en el amor Envejecieron rápidamente Demasiada grasa Demasiada cosmética para ocultar los pedos nocturnos Demasiado por venir para tanta miseria Y ahora las ceremonias tienen que continuar sin cadáver del padre ¿Quién morirá por él? ¿Sobre quién caerá el olvido? Perversión es reconocer un modelo Una ley Y llevar su cumplimiento hasta el final Y tener en ese movimiento Eso algo idéntico A todos los poseedores de ese gesto Que nos permita someternos Y gozar del intercambio Cuando la carne próxima rompiera todos los diques Advendría el verbo Caería certeramente sobre la carne Para poner un horizonte a nuestro destino Creció y multiplicó hasta el paroxismo sus combinaciones Dijo lo que no tenía que decir Fue perversa Intentó romper las barreras de la sangre y del amor Pudo trastocarlo todo Debemos decirlo La palabra no basta Hay un lugar del hombre donde la carne Vuelve a ser soberana La perversión es que un deseo original Me lleve detrás de lo absoluto Hasta su vacío Trazos sin sustancia Donde él puede decir No soy idéntico Ni siquiera a mí mismo Soy ello Capaz de engendrar lo que circula Mi lugar es la muerte Mi lugar es la muerte Y ahí terminó Estoy contento de tanto haber amado De tanto haber llegado al confín de los besos Contento de habernos abrazado por las noches Envueltos en los vapores del silencio Al vivir lo jurioso De la carne y el fuego La esprendida y loca pasión de las palabras Contento de levantarme una mañana Con las cúpidas húmedas manchadas por amor Con un siglo de locura Crecimos en todas direcciones Odio y amor se agigantaron La pobreza llegó hasta la riqueza La necedad y la bella locura Poblaron monasterios Las enfermedades que produjo el amor Llegaron hasta el alma Poblando los silencios En su afán de morir El oseimiento virus Que atacan con fervor el pensamiento Después hay que decirlo En el corazón de la música Este siglo se rompió la guitarra El violín de las guerras fue el lamento Que volando hacia los cielos Alcanzaba el dolor La trompeta fue aullido Y el aullido fue el canto Hasta el saxo bramaba alguna piedad Hubo tambores de locura Este siglo que explotaban Sonando como esferas de luz Con un siglo de locura Crecimos en todas direcciones Odio y amor se agigantaron La pobreza llegó hasta la riqueza La necedad y la bella locura Poblaron monasterios Las enfermedades que produjo el amor Llegaron hasta el alma Poblando los silencios En su afán de morir El hombre inventó virus Que atacan con fervor el pensamiento Bueno, yo quiero hacer un paréntesis con la noche 388 Y habrá tiempos Y habrá tiempos peores que este El hombre y la mujer Acosados por los medios de difusión Que siempre en estos tiempos que corren Son los estados Son del estado Aunque pertenezcan a la oposición No podrán pensar ni en voz baja Por temor a ser descubiertos y denunciados Por los medios de difusión El hombre dejará de pensar El mundo de existir Más los medios de difusión Que sólo pueden defenderse a sí mismos Serán billones De pesetas De estafas morales De malentendidos De estupideces De medidas estrictas Para controlar A los dos o tres ciudadanos Que resistan Es una nota que hoy El Migros Carmenasa puso en su Facebook A colación de la manifestación Que hubo hoy en Madrid De la derecha De PP De Ciudadanos Y de Vox Y la publicidad que hicieron Pero salieron tres periodistas Que pusieron pozo a los manifestantes Entonces Menasa puso esta nota Si alguien no sabía Lo que es el periodismo amarillo Hoy el periodismo amarillo Se mostró tal cual es Tres periodistas Sin ninguna imparcialidad Militantes del PP Leyeron un montón de tonterías Para hacer creer Que el periodismo Está de acuerdo con el PP Visto lo visto Pues ningún periodista Se les dijo de dicha mentira Es verdad Cuando yo pensé Que justamente Viendo ahí Toda esa ¿No? Esa gente en la calle Ahí con la bandera española Como si le perteneciese Además Pero me gusta ver La derecha En la oposición La verdad Que estén manifestando Me parece genial Que sea la derecha En la calle Se reclamando No sé qué Que se sientan Pueblos Que se tienen que mantener ahí Que les queda muy bien En la calle En la calle Reclamando Así manifestando Como lo hace la izquierda Normalmente Que se hagan de los palacios De los grandes edificios Que conozcan las calles De su ciudad Igual también Sánchez se la van a pulso Porque se puso contra Maduro Para Se creía que la derecha Le iba a apoyar Bueno, yo traigo del libro Freud y la que han hablado es uno De Miguel Oscar Menaza Del capítulo En el cual trabaja El concepto de regresión De un fragmento Sí, un poco de teoría Meterse con Freud Es una cosa muy difícil Freud es un gran autor Que ha escrito miles Y miles de páginas Altamente eficaces En tanto la escritura de Freud No sólo alcanzó La materialidad Por ser escritura Sino que esta escritura Luego se materializó Socialmente Quiere decir Que meterse con Freud Es meterse con un modo particular De procesar La historia de los hombres Y no sólo procesar La historia de los hombres Sino intentar Responderse Acerca de los orígenes De esta humanidad Como es que termina El capítulo de la regresión A mí siempre me gusta Empezar por el final Donde Freud dice Que este mecanismo De regresión Este concepto De regresión Dentro del campo Del cuerpo teórico Psicoanalítico Da la posibilidad Al psicoanálisis De producir Una nueva historia Del hombre Por la sencilla razón Dice Freud Que lo que regresa En el hombre No sólo regresa A situaciones pretéritas Del individuo Que regresa Sino que regresa A situaciones pretéritas De la humanidad Si de la regresión Se tratara Que ya vamos a ver Que no se trata De la regresión Y esto Freud Su efecto Lo vemos No sólo en los sueños Sino en nuestros pacientes Neuróticos La regresión entonces No es un mecanismo Del sueño Sino que es un mecanismo Psíquico Que utiliza el sueño Y utiliza otro montón De funciones psíquicas El recuerdo consciente La reflexión Y también La alucinación Freud da en este capítulo Por terminadas Las objeciones En el capítulo anterior El olvido de los sueños Plantea La materia prima Todo el capítulo Está lleno de riquísimas observaciones Pero es todo un capítulo Escrito para decir Que el texto manifiesto Del sueño Es un texto Sagrado ¿Y por qué De ser sagrado Justamente El texto manifiesto? Que como nosotros sabemos No corresponde A ninguna verdad Porque después De las asociaciones Libres del paciente El sueño manifiesto Se transforma En las ideas latentes Y las ideas latentes Al ser interpretadas Se transforman En el deseo inconsciente ¿Por qué? Habría de ser precisamente El texto manifiesto Lo sagrado Y lo no sagrado El deseo inconsciente Productor del texto manifiesto El texto manifiesto Es el texto sagrado Porque es un concepto teórico Es la materia prima Impuesta teóricamente por Freud Para comenzar El desarrollo teórico De la obra Que estamos estudiando No es el sueño vivido Nuestra materia prima No es el sueño soñado No es la vida vivida Del paciente Que vamos a investigar Sino que es el sueño contado El relato del sueño Es decir El sueño manifiesto El relato de la vida vivida Sabiendo de antemano Que el hombre tiene Liancias Vacíos Divisiones De la personalidad Continentes negros Para la mujer Pero realmente Tiene una única imposibilidad Hacer coincidir Lo que dice Con lo que vive Con lo que vive Bajo esta imposibilidad Se puede también fundar Toda la filosofía Psicoanalítica Es un nuevo nivel de objetividad En el psicoanalítico Está fundamentado Pero ¿Y qué quiere decir Que sea un nuevo nivel De objetividad? Es decir Que lo que pensábamos Verdad ¿No lo ves? Que subvierte el costo Claro Que nos desplaza A otro mundo La verdad No está donde nosotros Creemos que está Hay que construirlo A ver Del sur de Europa Un poema Hecho a canción He vuelto De los más negros atardeceres He vuelto De los más negros Atardeceres Y he vuelto Y he vuelto Con las manos Vacías Ciegas He dejado tirado Al borde Del camino Mi pequeño poeta Enamorado del amor Me dieron unas monedas De oro y plata Y una pequeña Y una pequeña soga Y una pequeña soga De seda oriental Para ahorcarme Feliz Y arrepentido Al darme cuenta Que el oro Ya no brilla El camino El camino El camino donde perdía Al cálido poeta Quedó clavado En el desierto Del tiempo En lo profundo De un instante De locura Cada palabra Parece una evidencia Claro Cuando te lo dicen De caro Si esto ya lo sabía De una 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 He vuelto De los más De los atardeceres Y he vuelto Con las manos Vacías ciegas He dejado Tirado Al borde Del camino Mi pequeño poeta Enamorado Del amor Me dieron Unas monedas De oro y plata Y una pequeña soga De seda oriental Para ahorcarme Feliz Y arrepentido Al darme cuenta Que el oro Ya no brilla Cada palabra Se transformó En aquella Todo amor Se conjugó En pasado remoto Toda luz Fue noche Todo dolor En vacío El caminito Donde perdí Donde perdí El cálido El cálido poeta Quedó clavado En el desierto Del tiempo En lo profundo De un instante De locura Cada palabra Se transformó En la tierra Todo amor Se conjugó En el desierto En el desierto El pasado remoto Toda luz Fue noche Todo dolor Fue vacío Cada palabra Se transformó En la tierra Todo amor Se conjugó En el desierto Toda luz Toda luz Fue noche Todo dolor Fue vacío ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Mil voces Hací una canción a mil voces A mil voces Toda cepa ramada Bueno Yo he traído un nuevo capítulo De la bellanería Y Jesús Capítulo 30 Ahora A volar Ahora a volar Le dije a Jesús Y él Moviendo la cabeza De derecha a izquierda Y de izquierda a derecha Me dijo No, bella Primero Te cuento la conversación Y yo desafiante Le dije No, Jesús Primero vamos a volar Después Me cuentas la conversación Y Jesús Como queriendo cambiar De conversación Me preguntó ¿Tú siempre eres así? No Me pongo así Cuando me contradicen Con insistencia Y Jesús No tuvo cosa mejor Que decirme Así que eres caprichosa Una niña caprichosa Así Y ella contesta Así que una nena caprichosa Cuando estoy construyendo Un puente Si no hacen como yo quiero Se viene abajo el puente ¿Entiendes? Sabiondo Y Jesús Que ese día Estaba de lo más humano Me respondió Sí Entiendo Que con tus empleados Seas así Pero yo soy Jesús Y no trabajo A tus órdenes Así que primero Nos sentamos A conversar Y luego Si todavía tienes ganas Volamos Habíamos llegado Caminando Casi sin darnos cuenta Hasta el retiro Con sus caminitos Parecía enfadado Cuando me preguntó Tres veces seguidas ¿Quieres volar? Así que quieres volar Dime ¿Quieres volar? Y yo contenta A más no poder Por haberlo vencido Le dije cariñosa Sí, quiero volar Jesús Tomando mi mano Parecía que cariñosamente Dijo en voz alta Mientras movía su mano Como en un baile ¿Quieres volar? Pues Vuela Y salí volando Y la falda se levantaba Y me tapaba los ojos Y yo le mostraba el culo A todos los visitantes De retiro Y como no veía nada Quedé enganchada En la última rama Del árbol Más alto Del retiro Aquí se queda Aprovecha a Jesús Para burlarse un poco De la mujer también ¿No? Esa mujer caprichosa Que suele ser así ¿No? No hombre Todos tenemos una mujer Caprichosa Nosotros Sí, sí Por eso Sí, sí No, no Que no No lo entregamos De franquia Esa es algo Que no todos Tenemos a Jesús ¿No? ¿Cómo que todos Tenemos a Jesús? Que no todos Ah, no, claro Que caprichosa Sí, sí Que no No, no podemos morar Jesús No hay que morar Bueno, voy a cantar Una canción Que se titula Ni como tú Ni como yo Es un vals Es un vals ¿Vienes? La hemos siempre Seguido cuando yo Es De la poesía yo Del libro La poesía yo De Miguel Oscar Melasar Entonces dice Ni como tú Ni como yo Si es necesario Para vivir Que mora Todo La poesía Independiente De toda pasión No le temía La muerte Porque la muerte Es su presencia Iluminada Y en esa dimensión Más que morir La sangre Se transforma Vientre animal Vientre animal Pariendo el universo Voz gutural Nocturna del poeta Piedra Piedra y a la vez Un movimiento felino Entre los árboles Entre los árboles Exóticos manjares Y preludios De frutos mojados Por la lluvia Anidan en tu cuerpo Carnes sangrantes Del tiempo Feroces como raíces Violentas Atadas al amor Ni como tú Ni como yo Muy bien Y así Un valle de nez Yo te veía Quirar Como a la nena esta De su cuento De los pies Sí, sí, sí Total Bueno Bueno, entonces Tenemos una murga Silví Marín Nos saluda Desde Francia Me encanta Mariví Ávila Dice Buenas tardes Y Silví Lachón También saluda Desde Ibiza Bueno, entonces Que cantamos el himno Dices que hay algunas ¿Tienes la guitarra? ¿Qué murga? ¿Qué murga? La guitarra Es que no es Muchas de memoria Pero me sé Una muy bonita A ver Mira Gracias Después de cumplir 70 La gente me convenció Que ya estaba Un poco viejo Y tenía Que cuidarme Del sexo Y de Tanto amor Y tenía Que cuidarme De sexo Y de Tanto amor Me daban de comer Verdura fresca La carne estaba Prohibida Como en la religión Olvidarás Olvidarás los postres Dijo el cardiólogo Y yo casi llorando Le dije Adiós Camino de mi casa Tuve miedo de mí Amor solo sentía ¿Dónde había comida? ¿Dónde había comida? De mi sexo De mi sexo Nadie habló Ni el médico Ni mi familia Porque los pobres Creían Que a mi edad Sexo no había Que a mi edad Sexo no había Y para liberarme De tanta crueldad Comenzé por comer Dulce de leche Y así pude Llegar a los 78 Tomo vino Fumo hierba Y hago el amor Si me dejan Tomo vino Fumo hierba Y hago el amor Si me dejan Tomo vino Fumo hierba Y hago el amor Si me dejan Hoy estuve en la comida Preparando la comida Porque mi marido dice Que no lo cuido Muy bien Mientras veía De boya Recordé Mi juventud Cuando mi cuerpo Brillaba Y a él Eso le bastaba Cuando cortaba La carne Sentí un raro Escalofrío Y vi mi cuerpo Desnudo Y él ahí Mirándome Yo sin saber Que decir Baje la cabeza Y dije La cebolla Está frita Y nuestra vida También Después al servir Y del vino Vi todo lleno De sangre Y los soldados Morían De amor De parria De honor Me sentí a su lado Esquiva Y temerosa De que el hombre Adivinará Que muerto Lo aluciné Y después De sobremesa Tomándonos Un café Previamente Envenenado Le pude decir Te amo Te amo Te amo Te amo Rodeado de mentiras No tengo verdades Que decir Ni siquiera consignas No vengo Para alistarme En los ejércitos De nadie Lo único Que me desespera De la guerra Es que los soldados Son tan jóvenes Lloré Lloré Toda la noche Es el momento De la gente De la semana Espera Espera Voy a leer Esa de Porque Noventa y cuatro ¿Qué me enseñó eso? No sé qué Un espontáneo No lo vi No lo vi Cumplir sesenta y un años Cuando estalla la guerra Hoy Escuché a mi mundo El mundo donde vivo Clamando por la guerra Por la guerra total A matar A matar Gritaban los periódicos A matar A matar Decían por televisión A vengar nuestros muertos Vociferaba el pueblo A matar A matar enemigos Más allá Iremos por el aire Iremos por el mar Y por la tierra iremos Escuchen el compás Vi morir una madre de frío En la vereda Esperando a su hijo Que nunca volverá Y una mujer Moría clavada En una espada Que su amante Muy joven No supo manejar Y vi morir reptiles Atados a sí mismos Y vi morir El canto En la voz del cantor Y mi madre moría Quemada por el fuego Cual bruja o hechicera Del tiempo del terror La guerra Se ha extendido Por mi mundo Y el mundo Al aire libre No vivirá ningún poema Al aire libre No habrá ningún amor En las trincheras Se hablará de la muerte Y por las noches Se soñará el horror Al alba El miedo vivirá En la palabra En los pechos maternos Se escuchará el fragor En el colegio El niño aprenderá a matar A cuidarse del compañero niño Del maestro A cuidarse del cielo En su conjunto Hasta del alma A cuidarse del viento Huracanado y de la brisa Del volcán poderoso Que vomita fuego y basura Y la pequeña colina Perfumada Florecida y abierta En cualquier pequeño lugar De cualquier patria Aunque sea la nuestra Oscurece Se pliega la montaña Se hace invisible El agresor En plena oscuridad Ya no se sabe Quién es el asesino Quién tiene que morir En semejante oscuridad Que produce la guerra Ya no se sabe Dónde está la amada Ya nadie sabe Dónde anida el traidor Por eso nos miramos Los unos a los otros Presintiendo un culpable En cada humanidad Nos persigue el delirio De una guerra sin fin El capitán herido Gritaba a las estrellas Habrá guerra Habrá guerra Y todos morirán Cristianos, musulmanes Ricos y pobres Todo el mundo muriendo Por un poco de paz Todo el mundo muriendo De una vieja moral La guerra es necesaria Aunque sea fatal Nada de nada No puedo escribir nada Todo el mundo está en guerra Y el poema está quieto Detenido Como un preso de guerra En silencio Como en la esclavitud Caído de dolor Cual torre muerta Está publicado en el número 168 De las dos mil y una noche Punto com Y también en el realismo psíquico ¿Ah sí? En el número 4 De las dos mil y una noche Así A ver Está pasando Está pasando Está pasando Lo estoy viendo Pero no lo puedo creer Total Un misil Entra en la boca De un niño Pidiendo pan Cuando muera Gritaba el niño Habré dejado un rastro Pero ya Estaré muerto Está pasando ¿Qué pasa? Es que no se puede ayudar Está pasando Lo estoy viendo Pero no lo puedo creer ¿Agenda? Claro Amelia dice Además de Agenda postergada Y después dice Silvia 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 Dice ¿A quién se le va a pedir Tirar contra el pueblo venezolano? Amelia dice La guerra siempre interrumpe Esperemos que no interrumpa Una más No No me interrumpí El poema El poema siempre pone palabras Donde ya nada es posible El lunes a las 10 de la noche Grupo Cero Televisión Recital Poético De Miguel Oscar Menaza ¿Dónde puedes ver Grupo Cero Televisión? Por favor Es un insulto Que todavía no lo sepas Pero te lo voy a decir Por donde www.grupocero.org Ahí viene el apartado Grupo Cero Televisión Es a mí A quien tienes que insultar Ellen Y también En el canal Youtube De Grupo Cero Donde tienes Los vídeos en directo De la programación Pero también Un montón de vídeos Que te invito a conocer El martes A las 10 de la noche Llega la cita Con los cuentos De Norma Vamos a ver Vamos a ver Si llegamos esta semana Vamos a ver Si llegamos Tenemos que llegar Tenemos que llegar El miércoles A las 10 de la noche Llega ellas Ese ejército de mujeres Dispuesta a hablar Hablar de todo Que en esta oportunidad ¿De qué hablan? De la gratitud Mirada Gracias Qué gracia A las 10 de la noche El miércoles El jueves A las 10 de la noche Llega poesía Más poesía Que en esta oportunidad Nos trae El gran poeta Español Francisco de Quevedo Y al poeta Del grupo cero Ruy Enríquez El jueves A las 10 de la noche Y el viernes A las 10 de la noche Flamenco Tango y poesía Como siempre Esa programación Especial Pero En vivo Y en directo El viernes A las 10 de la mañana Tenemos de nuevo A las psicoanalistas Virginia Valdominos Y Magdalena Salamanca En esos talleres Que cada viernes Nos están ofreciendo Y que en esta oportunidad Son de gran interés Para padres y educadores Porque es un taller Que habla de cómo Generar Un buen clima familiar Es decir Que no hay que ponerse Bañadores O abrigos O buscar eso Aprender a convivir El viernes A las 10 de la mañana Lo pueden realizar en directo De forma gratuita En la sede del grupo cero En calle princesa número 13 Primero izquierda En Madrid Pero si no pueden acudir Por diversos motivos Pueden inscribirse gratuitamente online O verlo a través de facebook Y el sábado Y el sábado Tenemos a las 12 y media de la mañana La lectura en directo Lectura comentada Con Miguel Oscar Menaza De su libro Las dos mil y una noches Porque no va a psicosomática A las once de la mañana No, no, esta semana no va Esta semana no va Viene la semana que viene Y tenemos a las 7 de la tarde Este sábado Una cita con la poesía En vivo y en directo Con el poeta Miguel Oscar Menaza Recital de poesía De Menaza Que en esta Opa Presencialmente Yo además Hay sanguchitos Y un vinito ahí Para amenizar La velada Y también pueden asistir A través de facebook El sábado A las 7 de la tarde Toda esta información Que es así muy apurada En www.grupocero.org En el apartado Agenda Y estoy recordando Que nos hemos hecho promoción Del departamento Que a medida dice Que el jueves a las 19 Claro Puedo chivar una cosa Aunque sea una cosa Más bien Privada Es privada Pero el jueves A las 19 horas Flamenco, tango y poesía Van a actuar En el Centro Cultural De los Ejércitos En Madrid Que es la calle Gran Vía 13 Que es un evento Privado Para los socios Del Centro Cultural Pero que queremos Compartir con ustedes Pues esa alegría De que Y además que lo emitiremos Online En el día de los enamorados 14 de febrero Día de los enamorados A las 19 horas Así que queremos compartir Con todos nuestros enamorados Un amor imposible Es un amor imposible De hecho realidad Se va a transmitir en directo A través de Facebook Es un evento privado Pero ustedes Como siempre Van a tener El privilegio De poder verlo En directo Desde Facebook Muy bien ¿Qué va a haber ahí? A ver, ligue por lo menos Ligue, sí Sí, sí Si te miras ¿Para Norma? No Pero para Norma Para Norma Tú vas a tener ahí un Pero hay Hay jovencitos militares Así fornidos ¿O qué? Sí, claro Lo que sí sabemos Es que va a haber espectáculo De flamenco, tango y poesía Bueno Llegó la reincrención Bueno, vámonos con el sexo Me mando quizá de sexo Sí, sí Ok A por ello Un Dos Tres El sexo El sexo Divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo El sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo Humana cosa que cada tanto aflora Y grita enloquecido De ciega libertad Y se abalanza y toca Y en todo lo que toca Delirio y fuego Danza en ese compás Que viene, te desborda Te ata, te hace volar Que ningún amor podrá Con esa piel desatada A la que solo interesa ser Tu amante y tu patrón El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar 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 En el coro polifónico de Madrid Policial, ¿no? Policial Un beso para todos Dice Ana María Gracias. 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 Gracias.